El juego intelectual de poder te hace entrar en expresiones berreantes que son totalmente repudiables y vas a terminar en expresiones como esa, ¿no? Tengo un amigo judío, tengo un amigo negro, tengo una amiga mujer y feminista, tengo una amiga lesbiana, vas a entrar en... entonces cuando te meten en el marco de esa discursividad ya te bajan la guillotina, aunque vos seas una persona que tiene relación de amistad eterna con fallecidos, que se escribían cartas con tu redacción y que habían pertenecido a la resistencia francesa al nazismo, ¿no? O sea, le tenés que terminar dando explicaciones a personas que nunca estuvieron por encima de tu altruismo ni de tu capacidad de valor, de coraje ni intelectual, y eso también es un desempoderamiento de personas que han dado una lucha histórica para trasladarle poder a personas que no dieron nunca una lucha histórica, sino que lo que hacen es enfrentar a los que dieron la lucha histórica en la búsqueda del poder que lo quieren adquirir por anulación de espacio o de memoria, y lo hacen en nombre de la memoria. Imaginate cuál robo de bolsillo será este de grande y de profundo intelectualmente. En esos marcos de discusión política donde yo digo, bueno, acepten un límite, si quieren poner límites, es donde no les gusta, es la parte que no les gusta de la cuestión. Y es muy interesante, porque están planteando, las mismas personas que están planteando límites, son las que no aceptan límites. Es muy curioso el tema.